Muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos Más adelante la playa, empieza a bajar Y toda la gente empieza a gritar Ule, bule, bule Ule, bule, 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 bule Es el ritmo, es el ritmo Este pasito está muy bien, está muy bien Sí, sí, sí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!